Poder, able, poder, able, acerca de, about, acerca de, about, encima, above, encima, above, accidente, accident, accident, aventuras, adventure, aventuras, adventure, temeroso, afraid, temeroso, afraid, de acuerdo, agree, de acuerdo, agree, permitir, allow, permitir, allow, ya, already, ya, already, pedir prestado, borrow, pedir prestado, borrow, poder, poder, able, acerca de, acerca de, about, encima, encima, above, accidente, accidente, accident, aventuras, aventuras, adventure, temeroso, temeroso, afraid, de acuerdo, de acuerdo, agree, permitir, permitir, allow, ya, 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 already, pedir prestado, pedir prestado, pedir prestado, borrow, poder, able, poder, able, acerca de, about, acerca de, about, acerca de, about, encima, above, encima, above, above, accidente, accident, 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 aventuras, adventure, adventure, aventuras, adventure, temeroso, afraid, temeroso, afraid, temeroso, afraid, De acuerdo. Agree. Permitir. Allow. Ya. Already. Ya. Already. Pedir prestado. Borrow. Pedir prestado. Borrow. Ambos. Both. Ambos. Both. Además. Also. Además. Also. Ambulancia. Ambulance. Ambulancia. Ambulance. Entre. Among. Entre. Among. Angel. 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 Enojado. Angry. 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 Alguna. Any. Alguna. Any. Discutir. Argue. Discutir. Argue. Alrededor. Around. Alrededor. Around. Asistir. Attend. Asistir. Attend. Ambos. Ambos. Is. Slaps. Also. Ambulancia. Ambulancia. Argue. Ambulancia. 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 AMBULANCE. Entra. 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 Among. Ángel. 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 Angel. Enojado. Enojado. Angry. Alguna. Alguna. Any. Discutir. Discutir. Argue. Alrededor. Alrededor. Asistir. Asistir. Attend. Ambos. Both. Ambos. Both. Además. Also. Además. Also. Ambulancia. Ambulance. Ambulancia. Ambulance. Entre. Among. Entre. Among. Ángel. Angel. Ángel. Angel. Angel. Enojado. Angry. Enojado. Angry. Alguna. Any. Alguna. Any. Discutir. Argue. Discutir. Argue. Alrededor. Alrededor. Around. Alrededor. Around. Asistir. Attend. Asistir. Attend. Despierto. Awake. Despierto. Awake. Malo. Bad. Malo. Bad. Béisbol. Baseball. 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 Baloncesto. Basketball. Baloncesto. Basketball. Bañera. Bath. Bañera. Bañera. bath, baño, bathroom, baño, bathroom, playa, beach, playa, beach, ¿por qué? because, ¿por qué? because, volverse, become, volverse, become, detrás, behind, detrás, behind, despierto, despierto, awake, malo, malo, bad, baseball, 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 balloncesto, balloncesto, basketball, bañera, bañera, bath, baño, baño, bathroom, playa, playa, beach, ¿por qué? porque, because, volverse, volverse, become, detrás, detrás, behind, despierto, awake, despierto, awake, malo, bad, malo, bad, baseball, 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 baloncesto, basketball, baloncesto, basketball, bañera, bath, bañera, bath, baño, bathroom, baño, bathroom, playa, beach, playa, beach, playa, beach, ¿por qué? because, porque, because, volverse, volverse, become, volverse, become, volverse, become, detrás, behind, detrás, behind, creer, believe, creer, believe, creer, believe, pertenecerá, pertenecerá, junto a, beside, junto a, beside, junto a, beside, mejor, better, mejor, better, entre, between, entre, entre, between, between, mordedura, bite, mordedura, bite, mordedura, bite, en contra, against, en contra, against, amargo, bitter, amargo, bitter, bloquear, block, bloquear, block, bloquear, block, sangre, blood, sangre, blood, sangre, blood, creer, 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 believe, pertenecerá, 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 junto a, junto a, junto a, junto a, beside, mejor, 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 better, entre, 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 between, mordedura, 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 bite, en contra, en contra, against, amargo, 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 bitter, bloquear, 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 block, sangre, 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 blood, creer, believe, creer, believe, pertenecerá, 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 junto a, beside, junto a, beside, junto a, beside, Mordedura. Bite. Mordedura. Bite. En contra. Against. En contra. Against. Amargo. Bitter. Amargo. Bitter. Bloquear. Lock. Bloquear. Lock. Sangre. Blood. Sangre. Blood. Soplo. Low. Soplo. Low. Embotar. Blunt. Blunt. Otro. Another. Otro. Another. Audiencia. Audience. Audiencia. Audience. Aburrido. Boring. Aburrido. Boring. Nadie. Anybody. Nadie. Anybody. Cualquier cosa. Anything. Cualquier cosa. Anything. De todas formas. Anyway. Pedir disculpas. Apologize. Pedir disculpas. Apologize. Apreciar. Appreciate. Apreciar. Apreciar. Apologize. 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 Apologize Aburrido. Boring. Nadie. Anybody. Cualquier cosa. Anything. De todas formas. De todas formas. Anyway. Pedir disculpas. Pedir disculpas. Apreciar. Apreciar. Appreciate. Soplo. Low. Soplo. Low. Embotar. Blunt. Embotar. Blunt. Otro. Another. Otro. Another. Audiencia. Audience. Aburrido. Boring. Aburrido. Boring. Nadie. Anybody. Nadie. Anybody. Anybody. Cualquier cosa. Anything. Cualquier cosa. Anything. De todas formas. Anyway. De todas formas. Anyway. Pedir disculpas. Pedir disculpas. Apologize. Pedir disculpas. Apologize. Apreciar. Appreciate. Apreciar. Appreciate. Descanso. Descanso. Break. Brillante. Bright. Brillante. Bright. Traer. Bring. Traer. Bring. Insecto. Bug. Insecto. Bug. Calma. Calm. Calma. Calm. Capitán. Captain. Capitán. Captain. Cuidado. Care. Cuidado. Care. Dibujos animados. Cartoon. Dibujos animados. Cartoon. Efectivo. Cash. Efectivo. Cash. Castillo. Castle. Castillo. Castle. Descanso. Descanso. Break. Brillante. Brillante. Bright. Traer. Traer. Bring. Insecto. Insecto. Bug. Calma. 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 Calm. Capitán. Capitán. Captain. Cuidado. Cuidado. Care. Dibujos animados. Dibujos animados. Dibujos animados. Cartoon. Efectivo. Efectivo. Cash. Castillo. Castillo. Castle. Descanso. 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 Break. Descanso. Brillante. Bright. Brillante. Bright. Traer. Bring. Traer. Bring. Spring. Insecto. 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 Bug. Calma. Calm. 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 Capitán. Captain. Capitán. Captain. Cuidado. Care. Cuidado. Care. Dibujos animados. Cartoon. Dibujos animados. Cartoon. Efectivo. Cash. Efectivo. Cash. Castillo. Castle. Castillo. Castle. Celebrar. Celebrate. 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 Siglo. Century. Siglo. Century. Cierto. Certain. Cierto. Certain. Barato. Cheap. Barato. Cheap. Escoger. Choose. Escoger. Choose. Círculo. Circle. Círculo. Circle. Clase. Class. Clase. Class. Inteligente. Clever. Inteligente. Clever. Subida. Climb. Subida. Climb. Costa. Coast. Costa. Coast. Celebrar. Celebrar. Celebrate. Siglo. Siglo. Century. Cierto. 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 Barato. 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 Cheap. Escoger. Escoger. Choose. Círculo. 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 Clase. 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 Inteligente. Inteligente. Clever. Subida. Subida. Climb, costa, 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 cost, celebrar, celebrate, celebrar, celebrate, siglo, century, siglo, century. Cierto, certain, cierto, certain, barato, cheap, barato, cheap, escoger, choose, escoger, choose, círculo. Circle, círculo, circle. Clase, class, clase, class. Inteligente, clever, inteligente, clever. Subida, climb, subida, climb. Climb, costa, 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 cost. Recoger, collect, recoger, collect. Universidad, college, universidad, college. Peine, home, peine, home. Home, cómodo, comfortable, cómodo, cómodo, cómic, cómic, cómic. Empresa, company, empresa, company. Quejar, complain, quejar, complain. Computadora, computer. Computer, computadora, computer. Confundir, confuse, confundir, confundir, confuse. Construir, build, construir, build. Recoger, recoger, recoger. Collect, universidad, universidad. College, peine, peine. Home, cómodo, cómodo. Comfortable, cómic, cómic. Comic, empresa, empresa. Company, quejar, quejar. Complain, computadora. Computadora, computadora. Computer, confundir, confundir. Confuse, construir. Construir, construir. Build, recoger. Collect, recoger. Collect, recoger. Collect, universidad. College, universidad. College, peiné. Home, peine. Home, cómodo. Comfortable, cómodo. Comfortable. Comfortable. Comic, cómic. Comic, cómic. Empresa. Company. Empresa. Company. Quejar. Company. Quejar. Complain. Computadora. Computer. 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 Confundir. Confuse. Confundir. Confuse. Construir. Build. Construir. Build. Felicidades. Congratulation. Felicidades. Congratulation. Contiene. Contain. Contain. Contiene. Contain. Ajedrez. Chess. Ajedrez. Chess. Chino. Chinese. Chino. Chinese. Continuar. Continue. Continuar. Continue. Duplo. Copy. Duplo. Copy. Burbuja. Bubble. Burbuja. Bubble. Cuidadoso. Careful. Cuidadoso. Careful. Cueva. Cave. Cueva. Cave. Claramente. Clearly. Claramente. Clearly. Felicidades. 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 Congratulation. Contiene. Contiene. Contain. Ajedrez. 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 Chess. Chino. Chino. Chinese. Continuar. Continuar. Continue. Duplo. Duplo. Copy. Burbuja. Burbuja. Bubble. Bubble. Cuidadoso. 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 Careful. Cueva. Cueva. Cave. Claramente. 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 Felicidades. 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 Congratulation. Congratulation. Contiene. Contain. Contiene. Contain. Ajedrez. Chess. Ajedrez. Chess. Chess. Chino. Chino. Chinese. Chino. Chinese. Continuar. Continue. Continuar. Continue. Duplo. Copy. Duplo. Copy. Burbuja. Bubble. Burbuja. Bubble. Cuidadoso. Careful. Cuidadoso. Careful. Cueva. Cave. Cueva. Cave. Cueva. Claramente. Clearly. Claramente. Clearly. Armario. Closet. Armario. Closet. Correcto. Correct. Correcto. Correct. Tos. Cough. Tos. Cough. Contar. Count. Contar. Count. Pareja. Couple. Pareja. Couple. Valor. Courage. Valor. Courage. Excepto. Accept. Excepto. Accept. Intercambiar. Exchange. Intercambiar. Exchange. Crear. Create. Crear. Create. Peligroso. Dangerous. Peligroso. Dangerous. Armario. Armario. Closet. Closet. Correcto. 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 Tos. Tos. Cough. Contar. Contar. Count. Pareja. Pareja. Couple. Valor. Valor. Courage. Excepto. Excepto. Except. Intercambiar. 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 Crear. Crear. Create. Peligroso. Peligroso. Dangerous. Armario. Closet. Armario. Closet. Correcto. Correct. Correcto. Correct. Tos. Cough. Tos. Cough. Contar. Count. Contar. Contar. Pareja. Couple. Pareja. Couple. Valor. Courage. Valor. Courage. Excepto. Except. Excepto. Intercambiar. Intercambiar. Exchange. Intercambiar. Exchange. Crear. Create. Crear. Create. Peligroso. Dangerous. Dangerous. Peligroso. Dangerous. Peligroso. Oscuro. Dark. Oscuro. Dark. Muerto. Dead. Muerto. Dead. Querido. 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 Dear. Delicioso. Delicious. Delicioso. Delicious. Diccionario. Dictionary. Diccionario. Dictionary. Diferente. Different. Diferente. Different. Difícil. Difficult. Difícil. Difficult. Diligente. Diligent. Diligente. Diligent. Dividir. Divide. 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 Doble. Double. Doble. Double. Oscuro. Oscuro. Dark. Muerto. Muerto. Dead. Querido. 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 Dear. Delicioso. 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 Diccionario. Diccionario. Diferente. 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 Difícil. 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 Difficult. Diligente, diligente. Diligent. Dividir, dividir. Divide. Doble, doble. Double. Oscuro. Dark. Oscuro. Dark. Muerto. Dead. Muerto. Dead. Querido. Dear. Querido. Dear. Delicioso. Delicious. Delicioso. Delicious. Diccionario. Dictionary. Diccionario. Dictionary. Diferente. Different. Diferente. Different. Difícil. Difficult. Difícil. Difícil. Diligente. 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 Dividir. Divide. Dividir. Divide. Doble. Double. Doble. Double. Dibujar. Draw. Dibujar. Draw. Durante. During. Durante. During. Temprano. Early. Temprano. Early. Ya sea. Either. Ya sea. Either. Más. Else. Más. Else. Desconcertado. Embarrassed. Desconcertado. Embarrassed. Ingeniero. Engineer. Ingeniero. Engineer. Suficiente. 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 Enough. Entrar. Enter. Entrar. Enter. Entrada. Entrance. Entrada. Entrance. Dibujar. 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 Durante. 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 Temprano. Temprano. Early. Ya sea. Ya sea. Más, más. Desconcertado, desconcertado. Ingeniero, ingeniero. Suficiente, suficiente. Enough, entrar, entrar. Enter, entrada, entrada. Entrance, dibujar. Draw, dibujar. Draw. Durante, during. Durante, during. Temprano, early. Temprano, early. Ya sea. Either. Ya sea. Either. Más. Else. Más. Else. Desconcertado. Embarrassed. Embarrassed. Desconcertado. Embarrassed. Ingeniero. Engineer. Ingeniero. Engineer. Near. Suficiente. Enough. Suficiente. Enough. Entrar. Enter. Entrar. Enter. Entrada. Entrance. Entrada. Entrance. Entrada. Escapar. Escape. Escapar. Escape. Incluso. Even. Incluso. Even. Siempre. Ever. Siempre. Ever. Excitar. Excite. Excitar. Excite. Esperar. Expect. Esperar. Expect. Podría. Could. Podría. Grieta. Crack. Grieta. Crack. Gatear. Crawl. Gatear. Crawl. Paso de peatones. Crosswalk. Paso de peatones. Crosswalk. Corona. Crown. Corona. Crown. Escapar. 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 Incluso. 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 Even. Siempre. 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 Ever. Excitar. Excitar. Excite. Esperar. 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 Podría. 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 Grieta. Grieta. Crack. Crack. Gatear. Gatear. Crack. Crawl. Paso de peatones. Paso de peatones. Paso de peatones. Crosswalk. Corona. Corona. Escapar. Escape. Escapar. Escape. Incluso. 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 Even. Even. Siempre. Ever. Siempre. Ever. Siempre. Esperar. Expect. Esperar. Expect. Podría. Could. Podría. Could. Grieta. Crack. Grieta. Crack. Gatear. Crawl. Gatear. Crawl. Paso de peatones. Crosswalk. Paso de peatones. Crosswalk. Corona. Crown. Corona. Crown. Diario. Daily. Diario. Daily. Fecha. Date. Fecha. Date. Diseñador. Designer. Diseñador. Designer. Octavo. Eighth. Octavo. Eighth. Diferencia. Difference. Diferencia. Difference. Dinosaurio. 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 Mareado. Dizzy. Mareado. Dizzy. Deseo. Desire. Deseo. Desire. polvo, dust, cada, cada, each, diario, diario daily, fecha, fecha date, diseñador, diseñador designer, octavo, octavo eighth, diferencia, diferencia difference, dinosaurio dinosaur, mareado dizzy, deseo desire, polvo, polvo dust, cada, cada each, diario, daily, diario daily, fecha, date fecha, date diseñador, designer diseñador, designer octavo, eighth octavo, eighth diferencia, difference diferencia, difference dinosaurio, dinosaur dinosaurio, dinosaur mareado, dizzy mareado, dizzy deseo, desire deseo, desire polvo, dust polvo, dust cada, each cada, each un décimo eleventh un décimo eleventh explique explain explique explain exprimir express fracaso 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 failure famoso famous famoso famous culpa culpa fault culpa fault temor fear temor fear fiebre fever fiebre fever campo field campo field llenar 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 Express. Fracaso. Failure. Famoso. Famous. Culpa. Fault. Temor. Temor. Fear. Fiebre. Fiebre. Fever. Campo. Campo. Filled. Llenar. Llenar. Bill. Un décimo. Eleventh. Un décimo. Eleventh. Explique. Explain. Explique. Explain. Exprimir. Express. Exprimir. Express. Fracaso. Failure. Fracaso. Failure. Famous. 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 Culpa. Fault. Culpa. Fault. Temor. Temor. Fear. Temor. Fear. Fiebre. 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 Campo. Fiebre. 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 finger, dedo, finger, primero, first, primero, first, fijar, fex, fijar, fex, piso, lower, piso, lower, seguir, follow, seguir, follow, exterior, foreign, exterior, foreign, olvidar, forget, olvidar, forget, perdonar, forgive, perdonar, forgive, cuarto, fourth, cuarto, fourth, encontrar, encontrar, find, dedo, dedo, finger, primero, primero, first, fijar, fijar, fex, piso, piso, lower, seguir, seguir, follow, exterior, exterior, foreign, olvidar, olvidar, forget, perdonar, perdonar, forgive, cuarto, cuarto, fourth, encontrar, find, encontrar, find, dedo, finger, dedo, finger, primero, first, primero, first, fijar, fex, fijar, fex, fijar, fex, piso, lower, piso, lower, seguir, follow, seguir, follow, follow, exterior, foreign, exterior, foreign, exterior, foreign, foreign, olvidar, forget, olvidar, olvidar, forget, perdonar, forgive, perdonar, forgive, give, cuarto, fourth, 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 ganancia, gain, ganancia, gain, ganancia, gain, obtener, get, obtener, get, regalo, gift, regalo, gift, dar, give, dar, give, globo, globe, globo, globe, pegamento, glue, pegamento, glue, goal, 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 bueno, good, bueno, good, grado, grade, grado, grade, graduado, graduate, graduado, graduate, ganancia, ganancia. gain, obtener, obtener, get, regalo, regalo, gift, dar, dar, give, globo, 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 globe, pegamento, pegamento, glue, goal, 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 bueno, 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 good, grado, grado, grade, graduado, graduado, graduate, ganancia, gain, ganancia, gain, gain, obtener, get, obtener, get, obtener, get, regalo, gift, regalo, gift, dar, give, dar, give, give, globo, 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 globe, pegamento, glue, pegamento, glue, go, gol, go, gol, gol, go, goal, go, bueno, go, bueno, good, 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 grado, grade, grado, grade, graduado graduate graduado graduate hierba grass hierba grass tienda de comestibles grocery tienda de comestibles grocery crecer grow crecer grow guía guide guía guide gimnasio gym gimnasio gym habito habit habit mitad half mitad half encargarse de handle encargarse de handle cosecha harvest cosecha harvest favorito favorite favorito favorite hierba hierba grass tienda de comestibles tienda de comestibles grocery crecer crecer grow guía guía guide gimnasio gimnasio a gym hábito hábito habito habit lo hitting pitad half Encargarse de, encargarse de, handle, cosecha, cosecha, harvest, favorito, favorito, favorite, hierba, grass, hierba, grass, tienda de comestibles, grocery, tienda de comestibles, grocery, crecer, grow, crecer, grow, guía, guide, guía, guide, gimnasio, gym, gimnasio, gym, hábito, habit, hábito, habit, mitad, half, mitad, half, Encargarse de, handle, encargarse de, handle, cosecha, harvest, cosecha, harvest, favorito, favorite, favorito, favorite, simpático, friendly, simpático, friendly, frustrar, frustrate, 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 promover, further, promover, further, garaje, garage, garaje, garage, martillo, hammer, martillo, hammer, pañuelo, anchorchief, pañuelo, anchorchief, odio, ate, odio, ate, oír, ear, oír, ear, cielo, heaven, cielo, heaven, pesado, heavy, pesado, heavy, simpático, 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 friendly, frustrar, frustrar, frustrate, promover, promover, further, garaje, 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 garage, martillo, 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 hammer, pañuelo, 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 anchorchief, odio, 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 ate, oír, 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 ear, cielo, 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 heaven, pesado, 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 heavy, simpático, friendly, simpático, friendly, frustrar, frustrar, frustrate, 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 promover, further, promover, further, garaje, garage, garaje, garage, garage, martillo, martillo, hammer, martillo, hammer, pañuelo, anchorchief, pañuelo, anchorchief, pañuelo, Oír. Cielo. Heaven. Cielo. Heaven. Pesado. Heavy. Pesado. Heavy. Esconder. Hide. Esconder. Hide. Excursionismo. Hiking. Excursionismo. Hiking. Historia. History. Historia. History. Hobby. 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 Vacaciones. Holiday. Vacaciones. Holiday. Honesto. Honest. Honesto. Honest. Hambriento. Hungry. Hambriento. Hungry. Prisa. Ury. Prisa. Ury. Gerir. Ert. 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 Sí. If. Sí. If. Esconder. Esconder. Hide. Excursionismo. 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 Hiking. Historia. Historia. History. Hobby. 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 Vacaciones. 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 Holiday. Honesto. Honesto. Honest. Hambriento. Hambriento. Hungry. Prisa. 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 Hurry. Gerir. Gerir. Hurt. Sí. Sí. If. Esconder. Hide. Esconder. Hide. Excursionismo. Hiking. Excursionismo. Hiking. Historia. History. Historia. History. Hobby. 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 Vacaciones. Holiday. Vacaciones. Holiday. Honesto. Honest. Honesto. Honest. Hambriento. Hungry. Hambriento. Hungry. Prisa. Prisa. Hurry. Prisa. Hurry. Gerir. Ert. Gerir. Ert. Sí. If. Sí. If. Importante. Important. Importante. Importante. Introducir. Introduce. Introducir. Introduce. Isla. Island. Isla. Island. Mermelada. Jam. Mermelada. Jam. Tarro. Tarro. Jar. Tarro. Jar. Trabajo. Job. Trabajo. Job. Unirse. Join. Unirse. Join. Selva. Jungle. Selva. Jungle. Solo. Just. Solo. Just. Mantener. Keep. Mantener. Keep. Importante. Importante. Introducir. 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 Introduce. Isla. Isla. Island. Mermelada. Mermelada. Trabajo. Tarro. Tarro. Jar. Trabajo. Trabajo. Job. Unirse. Unirse. Join. Selva. Selva. Jungle. Solo. Solo. Just. Mantener. Mantener. Keep. Importante. Important. Importante. Important. Introducir. Introduce. Introducir. Introduce. Isla. Island. Isla. Island. Mermelada. Jam. Mermelada. Jam. Tarro. Jar. Tarro. Jar. Trabajo. Job. Trabajo. Job. Unirse. 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 Join. Selva. Jungle. Selva. Jungle. Solo. Just. 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 Mantener. Keep. Mantener. Keep. Keep. Niño. Kid. Kid. Niño. Kid. Kid. Cocina. Kitchen. Cocina. Kitchen. Gatito. 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 Kitten. Gatito. Kitten. Saber. Know. Saber. Know. Lago. Lake. Lake. Lago. Lake. Language. idioma lavandería lavandería perezoso prestar prestar dejar let dejar let niño niño kid cocina cocina kitchen gatito kitten saber saber no lago lago idioma 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 language lavandería 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 perezoso 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 lazy prestar 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 dej dejar dej let let niño Kid. Niño. Kid. Cocina. Kitchen. Cocina. Kitchen. Gatito. Kitten. Gatito. Kitten. Saber. No. Saber. No. Lago. Lake. Lago. Lake. Idioma. Language. Idioma. Language. Lavandería. Laundry. Lavandería. Laundry. Perezoso. Lazy. Perezoso. Lazy. Prestar. Lend. Prestar. Lend. Dejar. Let. Dejar. Let. Límite. Límite. Limite. Límite. Línea. Line. Line. Escucha. Listen. Escucha. Listen. Dolor de cabeza. Headache. Dolor de cabeza. Headache. Helicóptero. 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 Abrazo. Hug. Abrazo. Hug. Ignorar. 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 Dentro. Inside. Dentro. Inside. Interesante. Interesting. Interesante. Interesting. Laico. May. Laico. May. Límite. Límite. Limite. Línea. Línea. Line. Escucha. Escucha. Listen. Dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Headache. Helicóptero. 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 Abrazo. Abrazo. Hug. Ignorar. 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 Ignore. Dentro. Dentro. Inside. Interesante. 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 Interesting. Laico. 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 Línea. 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 Escucha. 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 Listen. Dolor de cabeza. Headache. Dolor de cabeza. Headache. Helicóptero. 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 Abrazo. Hug. Abrazo. Hug. Abrazo. Hug. Ignorar. 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 Ignore. dentro, inside, dentro, inside interesante, interesting, interesante laico, ley, laico, ley vida, life, vida, life solitario, lonely solitario, lonely mucho, lot, mucho lot, suerte lucky, suerte lucky, máquina machine, máquina machine manera manner 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 marzo march marzo march mercado market mercado market casar marry casar marry mayo 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 may vida vida life solitario 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 mucho mucho lot suerte suerte lucky lucky máquina 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 machine manera 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 manner marzo 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 mercado 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 market casar 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 marry Mayo. Mayo. May. Vida. Life. Vida. Life. Solitario. Lonely. Solitario. Lonely. Mucho. Lot. Mucho. Lot. Suerte. Lucky. Suerte. Lucky. Máquina. Machine. Máquina. Machine. Manera. Manor. Manor. Marzo. March. Marzo. March. Mercado. Market. Mercado. Market. Casar. Marry. Casar. Marry. Mayo. May. Mayo. May. Media. Mean. Media. Mean. Medicina. Medicine. Medicina. Medicine. Mencionar. Mencion. Mencionar. Mencion. Medio. Middle. Medio. Middle. Mente. Mind. Mente. Mind. Perder. Miss. Perder. Miss. Momento. 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 Dinero. Money. Dinero. Money. Movimiento. 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 Película. Movie. Película. Movie. Película. Movie. Media. 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 Mean. Medicina. 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 medicine, mencionar, mencionar, mention, medio, medio, middle, mente, mente, mind, perder, perder, miss, momento, momento, moment, dinero, dinero, money, movimiento, movimiento, motion, película, película, movie, media, mean, media, mean, medicina, medicine, medicina, medicine, mencionar, mention, mencionar, mention, medio, middle, medio, middle, mente, mind, mente, mind, mind, perder, miss, perder, miss, momento, moment, momento, momento, moment, dinero, money, dinero, money, movimiento, motion, movimiento, motion, película, movie, película, movie, museo, museum, museum, museo, museum, debe, must, debe, must, uña, nail, uña, nail, necesitar, need, necesitar, need, vecino, neighbor, vecino, neighbor, vecino, neighbor, nervioso, nervous, nervioso, nervioso, nervous, nunca, nunca, never, nunca, never, never, periódico, newspaper, 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 agradable, agradable, nice, agradable, nice, agradable, nice, agradable, nice, ruidosamente, loudly, ruidosamente, loudly, ruidosamente, loudly, loudly, museo, 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 museum, debe, 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 Must Uña Nail Necesitar Need Vecino Vecino Nervioso Nervioso Nervous Nunca Nunca Periódico Periódico Newspaper Agradable Agradable Nice Ruidosamente Ruidosamente Loudly Museo Museum Museo Museum Debe Must Debe Must Uña Nail Necesitar 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 Need Vecino Neighbor Vecino Neighbor Never Nervioso Nervous 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 Nunca Never Nunca Never Periódico Periódico Newspaper Periódico Newspaper Agradable Nice Agradable Nice Ruidosamente Loudly 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 Darse cuenta Notice 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 Océano Ocean 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 Petróleo Oil Petróleo Oil Una Una Vez Once Una Vez Once Himan Magnet Himan Magnet Partido Match Partido Match Medida Measure Milagro Miracle Milagro Miracle Modern 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 Ordenado Neat Ordenado Neat Darse cuenta Darse cuenta Notice Océano 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 Petróleo 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 Oil Una Vez Una Vez Office Himan 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 Magnet Partido 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 Match Medida Medida Measure Milagro Miracle Modern 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 Ordenado Neat Darse cuenta Notice Darse cuenta Notice Océano Ocean Ocean Petróleo Oil Petróleo Oil Una vez Once Una vez Once Himán Magnet Himán Magnet Partido Match Partido Match Medida Measure Medida Measure Milagro Miracle Milagro Miracle Modern 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 Ordenado Neat Ordenado Neat Ruidoso Noisy Ruidoso Noisy Nada Nothing Nada Nothing A menudo Often A menudo Often Solamente Only Solamente Only Orden Order 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 Propio Own Propio Own Paquete Pack Paquete Pack Dolor Pain Dolor Pain Par Air Par Air Palacio Palace Palacio Palace Ruidoso 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 Noisy Nada Nada Nothing A menudo A menudo A menudo Solamente 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 Only Orden Orden Order Propio 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 Own Paquete 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 Dolor 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 Pain Par 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 Air Palacio 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 Ruidoso Ruidoso Noisy Ruidoso Noisy Ruidoso Nada Nothing Nada Nothing Nada A menudo Often A menudo Often Solamente Only Solamente Only Orden Order 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 Propio Own Propio Own Paquete Pack Paquete Pack Dolor Pain Dolor Pain Par Air Par Air Palacio Palace Palacio Palace Perdón Pardon 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 Pasar Pass Pasar Pass Paz Peace Peace Paz Peace Perfecto Perfect Perfecto Perfecto Imagen Picture Imagen Picture Trozo Peace Trozo Peace Piloto 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 Pilot Plat Plato Plaj Plate Plate Poema Poem Poema Poema Poem Patata Potato PeIto Patata. Potato. Perdón. Perdón. Pardon. Pasar. Pasar. Pass. Paz. Paz. Peace. Perfecto. Perfecto. Perfect. Imagen. Imagen. Picture. Trozo. Trozo. Peace. Piloto. Piloto. Pilote. Plato. Plato. Plate. Poema. Poema. Poem. Patata. Patata. Potato. Perdón. Pardon. Perdón. Pardon. Pasar. Pass. Pasar. Pass. Paz. 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 Peace. Perfecto. Perfect. Perfecto. Perfect. Imagen. 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 Picture. Trozo. Peace. Trozo. Peace. Piloto. Pilot. Piloto. Pilot. Pilot. plato, plate, plato, plate poema, poem, poema, poem patata, potato, patata, potato práctica, practice, práctica, practice preferir, preferir, prefer premio, prize, premio, prize público, public, público, public halar, pole, halar, pole alumno, pupil, alumno, pupil empujar, push, empujar, push trimestre, quarter, trimestre quarter, rápido, quick, rápido quick, bastante, quite, bastante quite, práctica, práctica practice, preferir, preferir preferir, preferir, premio, premio prize, público, público, público public, halar, halar pole, alumno, alumno puli, el haz, competir, empujar, empujar pew, puli, pum, puli, Kwok bro, puli, el bild, puli, puli, el zoom, plato, puli, 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 pulirandi,The sky, FurpBM 충��, nulli, stock prz crimAndyim. Bastante. Quite. Práctica. Practice. Práctica. Practice. Preferir. 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 Premio. Prize. Premio. Prize. Público. Public. Público. Public. Jalar. Pole. Jalar. Pole. Alumno. Pupil. Alumno. Pupil. Empujar. Push. Empujar. Push. Trimestre. Quarter. Trimestre. Quarter. Rápido. Quick. Rápido. Quick. Quick. Bastante. Quite. 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 Carrera. Race. Carrera. Race. Aumento. Raise. Aumento. Raise. Leer. Leer. Read. Leer. Read. Grabar. Record. Grabar. Record. Desperdicios. Refuse. Desperdicios. Refuse. Reparar. Repair. Reparar. Repair. El respeto. Respect. El respeto. Respect. Opuesto. Opposite. Opposite. Fuera de. Outside. Fuera de. Outside. Pasado. 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 Past. Carrera. Carrera. Race. Aumento. Aumento. Raise. Leer. Leer. Read. Grabar. 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 Desperdicios. Desperdicios. Refuse. Reparar. Reparar. Repair. El respeto. El respeto. Respeto. Opuesto. Opuesto. Opposite. Fuera de. Fuera de. Outside. Pasado. Pasado. Passed. Carrera. Carrera. Race. Carrera. Race. Aumento. Raise. Aumento. Raise. Ler. Read. leer, grabar, grabar, desperdicios, desperdicios, reparar, repair, reparar. Repair, el respeto, respect, el respeto, respect, opuesto, opposite, opposite, fuera de, outside, outside, pasado, past, pasado, past, money, peanut, money, peanut, pelar, peel, pelar, peel, persona, person, persona, person, por favor, please, por favor, please, estanque, and, estanque, and, oficina postal, post office, oficina postal, post office, privado, private, privado, private, con rapidez, quickly, con rapidez, quickly, restaurar, restore, restaurar, restore, regreso, return, regreso, return, regreso, return, money, money, peanut, pelar, pelar, peel, personal, personal, person, person, por favor, por favor, please, estanque, estanque, and, oficina postal, oficina postal, oficina postal, post office, privado, privado, private, con rapidez, con rapidez, con rapidez, quickly, restaurar, 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 restore, regreso, 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 return, baren, money, humor, re magnetic, Para cuandoắc a andes해도, balance, policeman,park, perlaughing, o maimil,美味 лайков, ar興волinho, Con rapidez,ừ Jeff Coleman, cuál es el gusto que es el gusto que haلا, para estado de gobierno, persona, el gusto que es el gusto, online, physi Straßen, european, y la calle, y basis, si hayan obtener, de 있다고 diversión, es decir, de 한 completing, aprendiz, que entonces a las eveninges como pueden basalic majestan, o asogeença, refer chia, al waveses, ysu p Youth, artes y del like, de gaze, tu Aujourd, Por favor. Estanque. Oficina postal. Post office. Oficina postal. Post office. Privado. Private. Privado. Private. Con rapidez. Quickly. Con rapidez. Quickly. Restaurar. Restore. Restaurar. Restore. Regreso. Return. Regreso. Return. Rico. Rich. Rico. Rich. Rodar. Roll. Rodar. Roll. Rosa. Rose. Rosa. Rose. Grocero. 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 Vela. Sail. Vela. Sail. Salado. Salty. Salado. Salty. Arena. 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 Salvar. Salvar. Save. Salvar. Programar. Schedule. Programar. Schedule. Ciencia. Ciencia. Science. Ciencia. Science. Rico. Rico. Rich. Rodar. Rodar. Roll. Rosa. Rosa. Rodar. Rose, grosero, grosero, rude, bella, bella, sail, salado, salado, salty, arena, arena, sand, salvar, salvar, save, programar, programar, schedule, ciencia, ciencia, science, rico, rich, rico, rich, rodar, roll, rodar, roll, rosa, rose, rosa, rose, grosero, rude, grosero, rude, bella, sail, bella, sail, sail, salado, salty, salado, salty, arena, sand, arena, sand, salvar, save, salvar, save, programar, schedule, programar, schedule, ciencia, science, ciencia, science, rasguño, scratch, scratch, rasguño, scratch, segundo, second, segundo, second, parecer, seem, parecer, seem, frase, sentence, frase, sentence, frase, sentence, servir, serve, 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 varios, several, varios, several, several, deberá, shall, deberá, deberá, shall, forma, shape, forma, shape, compartir, share, compartir, share, compartir, share, estante, shelf, estante, shelf, rasguño, 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 scratch, segundo, 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 parecer, 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 seem, frase, 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 sentence, servir, 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 serve, varios, 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 several, deberá, 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 shall, forma, 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 shape, compartir, 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 share, estante, 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 shelf, rasguño, scratch, rasguño, scratch, scratch,stag, segundo, second, segundo, 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 matervoll, segundo, secund, parecer, parecer, seem, parecer, seem, parecer, seem, frase, sentence, sentence, paragraph, Servir, serve, servir, serve. Varios, several, varios, several. Deberá, shall, deberá, shall. Forma, shape. Forma, shape. Compartir, share, compartir, share. Estante, shelf, estante, shelf. Brillar, shine, brillar, shine. Disparar, shoot, disparar, shoot. Corto, short. Corto, short. Gritar, shout. Gritar, shout. Espectáculo, show. Espectáculo. Show. Tímido, shy. Tímido, shy. Firmar, sign. Firmar, sign. Silencio. Silent, silencio. Silent. Ya que, since. Ya que, since. Señor. 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 Brillar. Brillar. Shine. Disparar. Disparar. Shoot. Corto. Short. Gritar. Shout. Espectáculo. Espectáculo. Show. Tímido. Tímido. Shy. Firmar. Firmar. Sign. Silencio. Silencio. Silent. Ya que. Ya que. Since. Señor. Señor. Sir. Brillar. Shine. Brillar. Shine. Disparar. Shoot. Disparar. Shoot. Corto. Short. Corto. Short. Gritar. 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 Shout. Espectáculo. Show. Espectáculo. Show. Tímido. Shy. Tímido. Shy. Firmar. Sign. Firmar. Sign. Silencio. Silencio. Silent. Silencio. Silent. Ya que. Since. Ya que. Since. Sin. Señor. 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 Sir. Sentar. Sit. Sentar. Sit. Sit. Sexto. Sixth. Sexto. Sixth. Tamaño Size Tamaño Size Omitir Skip Omitir Skip Dormir Sleep Dormir Sleep Suave Smooth Suave Smooth Estornudar Sneeze Estornudar Sneeze Así que Sew Así que Sew Suelo Soil Suelo Soil Áspero Rough Áspero Rough Sentar 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 Sexto 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 Tamaño Tamaño Size Omitir 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 Dormir 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 Sleep Suave 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 Estornudar 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 Sneeze Así que Así que Así que So Suelo 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 Soil Áspero 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 Sentar Sentar Sit Sentar Sit Sexto 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 Tamaño Size Tamaño Size Omitir Skip Omitir Skip Dormir Sleep Sleep Dormir Sleep Suave Smooth Suave Smooth Estornudar Sneeze Estornudar Sneeze Así que So Así que Sew Sew Suelo Soil Suelo Soil Soil Áspero Rough Áspero Rough Saco Sack Saco Sack Venta Venta Sale Venta 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 Asustado Scared Asustado Scared Asustado Scared Séptimo Seventh Séptimo Séptimo Alguna Alguna Cosa Something Alguna Cosa Something Algún Lado Somewhere Algún Lado Somewhere Pronto 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 Soon Agrio Sour Agrio Sour Espacio 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 Space Lobo Wolf Lobo Wolf Saco 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 Sacked Venta. Venta. Sale. Asustado. Asustado. Scared. Séptimo. Séptimo. Seventh. Alguna cosa. Alguna cosa. Algún lado. Algún lado. Somewhere. Pronto. Soon. Agrio. Sour. Espacio. Espacio. Space. Lobo. Lobo. Wolf. Saco. Sack. Saco. Sack. Venta. Venta. Sale. Venta. Sale. Asustado. Scared. Asustado. Scared. Séptimo. Seventh. Séptimo. Alguna cosa. Seventh. Alguna cosa. Something. Alguna cosa. Something. Algún lado. Somewhere. Algún lado. Somewhere. Pronto. 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 Soon. Agrio. Sour. Agrio. Sour. Espacio. Espacio. Space. Espacio. Space. Lobo. Wolf. Lobo. Wolf. Habla. Speech. Habla. Speech. Gastar. Spend. Gastar. Spend. Araña. Spider. Araña. Spider. Juntado. Spread. Juntado. Spread. Gestar. Stand. Gestación. Station. Paso. Step. Paso. Step. Todavía. Still. Still. Extraño. Strange. Extraño. Strange. Huelga. Strike. Huelga. Strike. Habla. Habla. Speech. Gastar. 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 Spend. Araña. Araña. Spider. Juntado. 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 Spread. Estar. Estar. Stand. Estación. Estación. Station. Paso. 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 Step. Todavía. Todavía. Still. Extraño. Extraño. Strange. Huelga. 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 Strike. Habla. Speech. Habla. Speech. Gastar. Spend. Gastar. 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 Spend. Spend. Araña. Spider. Araña. Spider. Araña. Spider. Juntado. Spread. Juntado. Spread. Juntado. Spread. Estar. Stand. Estar. Stand. Estación. 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 Station. Paso. Step. Paso. Step. Paso. Step. Todavía. Still. Todavía. Still. Extraño. Strange. Extraño. Strange. Huelga. Strike. Huelga. Strike. Estúpido. 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 Tal. Such. Soleado. Soleado. Suministro. Supply. Suministro. Supply. Dulce. Sweet. Dulce. Sweet. Oscilación. Swing. Oscilación. Swing. Mesa. Table. Mesa. Table. Tomar. Take. Tomar. Take. Gusto. Taste. Gusto. Taste. Enseñar. Teach. Enseñar. Teach. Estúpido. 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 Tal. Tal. Such. Soleado. Soleado. Funny. Suministro. Suministro. Supply. Dulce. 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 Sweet. Oscilación. Oscilación. Swing. Mesa. Mesa. Table. Table. Tomar. 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 Take. Gusto. 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 Taste. Enseñar. 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 Teach. Estúpido. 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 Tal. Such. Tal. Such. Soleado. Funny. Soleado. Sunny. Sunny. Suministro. Supply. Supply. Suministro. Supply. Dulce. Sweet. Sweet. Dulce. Sweet. Oscilación. Oscilación. Swing. Oscilación. Swing. Mesa. Table. Mesa. Table. Mesa. Table. Tomar. Take. Tomar. Take. Till. Gusto. Taste. Gusto. Taste. Enseñar. Teach. Enseñar. Teach. Que. Ven. Que. Ven. Teatro. Theater. Teatro. Theater. Ladrón. Thief. Ladrón. Thief. Pensar. Think. Pensar. Think. Esta. This. Esta. This. Aunque. Though. Aunque. Though. Mediante. Through. Mediante. Through. Dolor de estómago. Stomachache. Dolor de estómago. Stomachache. Lanzar. Throw. Lanzar. Throw. Corbata. Tie. Corbata. Tie. Que. Que. Then. Teatro. 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 Theater. Ladrón. 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 Thief. Pensar. 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 Esta. 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 This. Aunque. 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 Though. Mediante. 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 Through. Dolor de estómago. Dolor de estómago. Stomachache. Lanzar. 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 Throw. Corbata. 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 Tie. Que. Then. Que. Then. Can. Teatro. 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 Ladrón. Thief. Ladrón. Thief. Los. Pensar, think, pensar, think. Esta, this, esta, this. Aunque, though, aunque, though. Mediante, through, mediante. Through. Dolor de estómago. Stomachache. Dolor de estómago. Stomachache. Lánzar. Throw. Lánzar. Throw. Corbata. Tie. Corbata. Tie. Minúsculo. Tiny. Minúsculo. Tiny. Cansado. Tired. Cansado. Tired. Juntos. Together. Juntos. Together. Lengua. Tongue. Lengua. Tongue. Tongue. Tema. Subject. Tema. Subject. Barrer. Sweep. Barrer. Sweep. Lágrima. Tear. Lágrima. Tear. Estas. 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 These. Estas. También. Two. También. Two. Excursión. Tour. Excursión. Tour. Minúsculo. 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 Tiny. Cansado. Cansado. Tired. Juntos. Juntos. Lenguas. Lengua. Lengua. Tongue. Tema. Tema. Subject. Barrer. Barrer. Sweep. Lágrima. Lágrima. Tear. Estas. Estas. These. También. También. Two. Excursión. Excursión. Tour. Minúsculo. Tiny. Minúsculo. Tiny. Cansado. Tired. Cansado. Tired. Juntos. Together. Juntos. Together. Lengua. Lengua. Tongue. Lengua. Tongue. Tema. Subject. Tema. Subject. Barrer. 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 Sweep. Lágrima. Tear. Lágrima. Tear. Estas. These. Estas. These. También. 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 To. Excursión. Tour. Excursión. Tour. Pueblo. Town. Pueblo. Town. Traditional. Tradicional. Traditional. Viaje. Travel. Viaje. Travel. Tesoro. Treasure. Tesoro. Treasure. problema, trouble, problema, trouble, confianza, trust, confianza, trust, dos veces, twice, dos veces, twice, paraguas, umbrella, paraguas, umbrella, entender, understand, entender, understand, trastornado, upset, trastornado, upset, pueblo, pueblo. Town, tradicional, 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 viaje, viaje, travel, tesoro, tesoro, treasure, problema, problema, trouble, confianza, confianza, trust, dos veces, dos veces, paraguas, 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 umbrella, entender, entender, understand, trastornado, trastornado, upset, pueblo, town, pueblo, town, tradicional, 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 viaje, travel, viaje, travel, tesoro, treasure, tesoro, treasure, problema, trouble, problema, problema, trouble, trouble, confianza, trust, confianza, trust, trust, dos veces, twice, twice, dos veces, twice, paraguas, umbrella, paraguas, umbrella, umbrella, entender, understand, entender, entender, understand, 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 trastornado, upset, trastornado, upset, trastornado, upset, útil, useful, útil, useful, useful, valioso, valuable, valioso, valuable, vasto, vast, 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 pasta dental, toothpaste, pasta dental, toothpaste, ver, view, ver, view, espere, wait, espere, wait, pared, wall, pared, wall, querer, want, querer, want, nosotros, we, nosotros, we, vestir, wear, vestir, wear, útil, útil. useful, valioso, valioso, valuable, vasto, vast, pasta dental, pasta dental, toothpaste, ver, ver, view, espere, espere, wait, pared, pared, wall, querer, querer, want, nosotros, nosotros, vestir, 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 wear, útil, useful, útil, useful, valioso, valuable, valioso, valuable, vasto, vast, 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 pasta dental, toothpaste, pasta dental, toothpaste, ver, view, ver, view, ver, view, espere, wait, espere, wait, pared, wall, pared, wall, pared, wall, want, want, querer, want, 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 nosotros, we, nosotros, we, nosotros, we, 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 we dónde, where, cuál, which, por qué, why, será, will, será, will, sin, without, sin, without, preguntarse, wonder, preguntarse, wonder, hilo, yarn, hilo, yarn, joven, young, joven, young, zebra, 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 qué, qué, what, dónde, 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 where, cuál, cuál, which, por qué, por qué, why, será, 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 will, sin, sin, without, preguntarse, 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 wonder, hilo, hilo, yarn, joven, joven, young, zebra, 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 qué, what, qué, what, dónde, where, dónde, where, where, cuál, which, cuál, which, cuál, which, por qué, why, por qué, why, será, will, será, will, será, will, sin, without, sin, without, sin, without, sin, without, Preguntarse, wonder, preguntarse, wonder, hilo, yarn, hilo, yarn, joven, young, joven, young, cebra. Zebra, zebra, zebra.